Sasha, ¿por qué no nos dices a dónde nos llevas? Bueno, hoy en el parque harán una prueba de resistencia deportiva. Además, escuché que quien hará la prueba es la señorita de Light. Así que quiero asegurarme de que haya cambiado y no esté tramando nada malo. Sasha, ¿por qué no volvemos a casa? Siempre nos metemos en problemas cada que buscas aventuras. No estoy buscando aventuras. Solo quiero mantener a mi enemigo cerca. Sí, pero es que soy alérgico a que me persigan o me secuestren o me envíen por portales dimensionales. Katnab, recuerda que tienes que pasar el examen, así que no puedo dejarte solo. Sí, claro. Úseme de excusa. Buenos días. ¿También decidieron tomar la prueba? Sí, señorita de Light. ¿Vamos a correr? Eso es correcto. Y tú mantén la distancia. ¡Ay! ¡Oye! ¡Aléjate de mí! Bluey, oye. Ya basta. ¿Qué le pasa a Bluey? Oye, Pulgosa, contrólate. No toques nada aquí. No toques nada acá. Ahora es mi turno de ponerme a trabajar. Furia, lo manejaré mejor ahora. ¡Aléjate, te dije! Bien, comencemos la prueba. Oye, primero necesitamos calentar. Chicos, a estirarnos. No sé si voy a poder pasar la prueba. ¿Y si me lastimo? ¿Y me rompo una garrita? ¿O peor? Oye, saco de pulgas, ¿qué sucede? Oye, oye, no entiendo nada. ¿Qué sucede? Probablemente algo le pasó a las emociones de Bluey otra vez. Katnab, tú sabes cómo teletransportarte a sus emociones. Hazlo de nuevo y ve qué sucede. ¡No sabía! ¡No sabía! Solo me quieres para entrar en cualquiera. Bluey no es cualquiera. Vamos, no te quejes. ¿Por qué nunca nadie pregunta por lo que yo quiero? Chicos, por cierto, escriban sus nombres, de dónde son y cuántos años tienen. Les mandaré un saludo en el próximo video. Al centro emocional voy a ir duradurado. Continuará en el canal SS Show Español. ¡No hay municiones! ¡Tengo que buscar más! ¡Oye, Zlata, detente! ¿Por qué debería? No tengo tiempo para esperar a que recojas tus pelotas. ¿Qué le pasa? Bueno, iré por otro lado. ¡Municiones! ¡Genial! No me ve. ¡Toma esto! ¿Decidió jugar sucio? Muy bien. ¿A dónde se fue? Iré a buscarla. ¡Ah! Pero, ¿y tú quién eres? Hola, mi nombre es Alegría. Hola, Alegría. Veo que pareces una caricatura. ¿De dónde vienes? ¿Que si soy una caricatura? No, no, no soy nada parecido a eso. Soy una emoción. Soy alegría. ¿Así que eres una emoción de verdad? ¿Y saliste de mi cabeza? Ya me preguntaba por qué no me estaba divirtiendo, porque perdí mi alegría. Oh, no, para nada. Soy la alegría de Zlata. ¿De Zlata? Así que por eso me estuvo atacando. ¿Y crees que podrías volver con ella otra vez? No, es que ya no soy bienvenida. ¿Pero por qué lo dices? ¿Cómo no vas a ser bienvenida? Ven, vamos a hablar con ella. No, no se trata de Zlata. Pero si no se trata de ella, ¿entonces de quién? Son las otras emociones. Verás, cuando una persona crece aparecen algunas otras emociones. Todos somos distintos. Y es muy especial para todos hacer un buen trabajo juntos. Especialmente si alguien se considera a sí mismo más importante que los demás. Entonces, ¿la emoción que toma el rol principal será la emoción que dominará en una persona? Bueno, algo parecido. ¿Eso quiere decir que tú antes eras la líder? Eso es correcto. Pero ¿cómo lo adivinaste? Zlata es una chica muy alegre. Eso significa que la alegría es la emoción más importante en su cabeza. Y si tú estás aquí y Zlata ahora está muy molesta, significa que la furia es la líder. Así es. Eso es correcto. Fue furia el que perdió el control y me empujó afuera. ¡Furia! Por favor, detente ya. Nos estás asustando a todos. Estamos asustados. Alegría se ha ido. ¡Selena! ¿Dónde estás, Selena? ¡Selena! ¡Selena, responde! ¡Shh! Zlata me está llamando. Por favor, ¿podrías volver con ella? Te lo ruego, por favor. Lo siento. Hasta que furia se calme, yo no podré volver. ¿Ah? ¿Qué quieres decir con desaparecida? Yo no dejé que nadie desapareciera. Espectadores del canal de Selena Sancho, ¿por qué no se han suscrito al canal y no han activado la campanita? Oye, debemos dejar que Alegría vuelva. Chicos, ¿por qué solo esperan a que YouTube sea el que les recomiende los nuevos videos de Selena? Solo vengan ustedes mismos y verán cosas nuevas en el canal. Muy bien. Tú, tú y tú salgan y encuentren Alegría. Primero, lo que deben hacer al entrar a YouTube es escribir Selena Sancho en la barra de búsqueda. ¿Entendido? ¡Esperen! Yo también quiero ir. ¡Qué suerte tienen de tener un canal así! Alegría, ¿dónde estás? ¡Alegría! ¿Dónde estás? Selena, por favor, ayúdame. Es que no quiero que los demás logren encontrarme. Alegría, no entiendo. ¿Acaso no vas a volver con Slata? ¿Sabes? Esto no funcionará. Ella es mi mejor amiga. Es una niña muy amable. Y todo es gracias a ti. Sin ti, Slata cambiará. Sin ti, nunca más será feliz. Solo mira lo que hizo. ¿No ves lo que le está pasando? ¡Por favor, vuelve con ella! ¡No puedo! ¿Por qué Alegría se comporta como si no le importara nada? ¿Qué le hicieron? ¿Será que las emociones también tienen emociones y por eso se fue? Ay, cielos. Creo que ese fue un pensamiento muy profundo hasta para mí. Chicos, ¿qué piensan? Bien, buscaré a Alegría. ¡Ay, rayos! Si ustedes están aquí, entonces, ¿qué emociones controlan a Slata? No te preocupes. Todo está bien. Furia, tristeza y nostalgia están con Slata. ¿Qué? No puedo imaginar cómo debe estar Slata. ¿Por qué necesitas imaginarlo? ¿No quieres verlo por ti misma? Slata, te estaba buscando. ¿Por qué no vamos a jugar juntas? Oye, ¿quiénes son ellos? Ah, son unos animadores del parque que cantan en los cumpleaños. Yo también cumpliré años pronto. ¿Vendrán a felicitarme? Claro, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. ¡Alegría! ¡Vamos a todos los niños! Está bien. Genial, vamos a la resbaladilla. Está bien. ¡Rápido, encuentren Alegría! ¡Está por allá! ¡Ojalá la encuentren pronto! Esto es molesto. Slata, ¿quieres ir al carrusel? No, eso es aburrido. ¿Y qué tal a la arena? No, es molesto. Luego hay arena en los calcetines y yo ya quiero irme. ¿A casa? No podemos irnos aún o se quedará así para siempre. Ah, juguemos a las tres. ¡Atrápame si puedes! No quiero. Prefiero sentarme aquí y esperarte. Ah, está bien. Pero no te vayas a ningún lado. ¿Dónde estarán? Espero que hayan encontrado alegría. ¡Ni siquiera pensé que esto sería tan divertido! ¡Es cierto! ¡Esto es genial! ¡Genial! ¡Al fin te encontré! ¡Por favor, vuelve con Slata! ¡Está muy mal sin ti! Chicos, Selena tiene razón. Tenemos que irnos. Está bien, Alegría. Llévanos con ella. ¡Rápido, síganme! ¡Ya llegué! ¿Hiciste lo que querías? Sí. ¿Ya podemos irnos? Bueno, ¿y si saltamos más? Bien, definitivamente no iré. Es peligroso. Podría lastimarme el tobillo. ¿Vamos a la arena? Para nada. La arena es asquerosa. ¿Y si vamos al hockey de mesa? ¿Hockey de mesa? ¡Sí! Hace tanto que quería. ¡Vamos rápido! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Alegría! ¡Discúlpame, por favor! ¡Me equivoqué! Tú eres la más importante para mí. Lo más importante aquí son nuestros espectadores. Ahora presionen la campanita de abajo del video y nunca se perderán ninguno de nuestros videos. ¿Por qué no han presionado la campanita todavía? ¿Hola? ¡Sasha! ¡Hola! ¡Soy Bingo! ¡Bingo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Algo anda mal con Bluey. No la reconocemos. Se enoja y es grosera con todos. Se queda en la habitación todo el día y ya no sabemos qué hacer. Creo que podemos ayudarte. Mi amigo Katnab es perfecto. Puede moverse a través de portales interdimensionales y puede ayudarnos a teletransportarnos a ti. ¿No es así, Katnab? Ay, no sé por qué. En serio creí que me traerías de paseo al parque. No seas gruñón, Katnab. Algo anda mal con Bluey. Necesitamos teletransportarnos hasta ella. ¿Puedes abrir un portal? ¡Por supuesto! Haría de todo por el furgoso. Oye, ¿y yo? Se teletransportó sin mí de nuevo. Y otra vez sin teléfono. Tendré que llamar a Bingo. Hola, Bingo. Soy Sasha. ¿Está Katnab allí? Sí. Sasha, no lo veo, pero lo escucho hablando con Bluey. No lo entiendo. ¿Qué le puede tomar tanto tiempo? ¿De verdad Katnab tiene tres horas hablando con ella? Eso no es típico de él. Necesito comer algo. ¿Tuviste problemas para teletransportar a Bluey? Tienes que practicar un poco más. Bluey, hola. Ven aquí. Te daré un abrazo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás triste? Sasha, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero volver a casa. Por supuesto que te llevaremos de vuelta. Pero Bluey, ¿no estás feliz de vernos? Quiero volver a casa con mamá y papá. No tienes por qué preocuparte. Escúchame. No vas a creerlo, pero Katnab ahora puede abrir portales y teletransportarse a donde él quiera. ¿En serio? ¿Pueden transportarse a donde quieras? Bueno, hasta ahora solo él. Todavía no puede llevarme con él. Pero, ¿eso no te parece genial? ¿No es cierto? Ay, solo uno. Pensé que podría volver a casa. Pero si pudo hacerlo hasta aquí. Puede hacerlo de vuelta. Sí, definitivamente hay algo extraño con Bluey. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si lo transportamos de vuelta o nos olvidamos de él? Sí, Katnab. Pero con eso no cambiaríamos nada. Y tenemos que ayudarla. Aunque se me acaba de ocurrir algo. Y si funciona, será un gran avance para ella. Pero para esto necesitas hacer algo imposible. ¿Sabes algo, Sasha? No me gustan mucho tus ideas. Creo que Bluey tiene un problema con sus emociones. Deberías teletransportarte a su cabeza y encontrar el centro de sus emociones. ¿Se puede hacer eso? Eso espero. O si no, no podremos ayudarla. Solo inténtalo, ¿sí? Entonces, ¿quieres que haga lo que viste en una película de adolescentes? ¿Y por qué no lo sería? ¿O dices que ya no crean los dibujos animados? Está bien. Aquí voy. Voy a preparar. ¡No puede ser! ¡Es el peor que viste en mi vida! Katnab, solo tienes que respirar hondo. Necesitas concentrarte. Estás haciendo lo mejor que puedes. Repite, teletransportarse al centro de control de emociones de Bluey. Y no olvides grabarlo todo. ¡No puede ser! ¡En serio! ¡No quiero regresar a él! Espero que Katnab lo haya logrado esta vez. Oigan, chicos. Tengo la sensación de que Katnab logró teletransportarse al centro de control. ¿Pueden ver dónde está Katnab? ¿Saben si encendió su cámara? Así podremos ver el centro de control de las emociones. Dejen un like si creen que todos tenemos uno. Y revisen el botón de suscripción. Si está rojo y aún no lo han presionado, es porque son muy perezosos. Asegúrense de presionarlo ahora mismo, chicos. Es muy importante para nosotros que se suscriban y nos hagamos amigos. No saben lo feliz que me hacen cuando me dicen cómo se llaman. Así es como nos volveremos amigos de verdad. Díganme en los comentarios cuántos amigos tienen. Y recuerden que todos los comentarios, los likes y el botón de suscripción no muerden. Todas las cosas que escriben son muy importantes para mí. No puede ser. En serio, lo logré. Está bien. Concéntrate. ¿Ahora hay alguna emoción aquí? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo rayos terminaste aquí? Bueno, yo soy una nueva emoción. ¿Una nueva emoción? Bueno, yo soy esa emoción. Ya sabes. Mejor no me hagas enojar. Dime ya tu nombre. Bueno, yo soy pelusión, la emoción que te hace actuar como un lindo y bello gatito. ¿Qué dices? No existe tal emoción. Ah, ¿no me crees? Entonces, ¿qué hago aquí? Fui informado por los altos cargos de que hay una emergencia que solo yo puedo atender en esta linda cabecita. Ira, no seas paranoico. Creo que está diciendo la verdad. Tú eres el paranoico, Aki. Mejor piensa en cómo enviarlo de vuelta. ¿Quieres escuchar música? Sí, claro. ¿Cómo qué? Mi hermana Selena grabó una nueva canción. Veo que estás más tranquila. Tal vez Catnap ya haya descubierto todo. No puedo esperar para saber qué está pasando. Chicos, si saben algo, escríbanme en los comentarios. Todo está bien con nosotros. No tenías que venir. Oye, solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, díganme, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Ira. ¿Y tu ojo? Yo me llamo Ansiedad. ¿Y dónde están los demás? ¿Qué quieres decir con los demás? Solo estamos nosotros. Entonces, dicen que el pulgoso solamente tiene dos emociones. ¿Y saben dónde está la alegría? Necesita una consulta de dopamina. Estamos arruinados. Él está sobre nosotros. Bueno, a ver si entendí. La pequeña Bluey solamente tiene ira y ansiedad. ¿Y no saben en dónde están el resto de las emociones? Alegría no se desarrolló durante la pubertad. ¿Pubertad? No puedes hablar en serio. Bluey es una cachorra. No tenía idea de que los perros tuvieran tantos problemas de personalidad. Bluey, ¿estás bien? ¿Por qué estás enojada? Estoy harto de tu música agropecuaria y de los pájaros. Los odio a todos. Oye, espérame. Bluey, no te vayas. ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué quiere estar sola? Estar sola no es divertido. Chicos, no los veo escribiendo en los comentarios. ¿Cuántos amigos tienen? Vamos, escriban. Gira, tenemos que decirle la verdad. Sí, más les vale que no digan la verdad. ¿En dónde estoy? ¿Y por qué estoy tan asustada? Tengo que ayudar a Bluey. Bluey, ¿dónde estás? ¿Por qué no dejas de seguirme? No lo hago. Solo estoy preocupada por ti. Porque eres mi amiga y te quiero mucho. Y un millón de niños en todo el mundo te adoran. Chicos, no tengo razón. Déjenle un corazón a Bluey en los comentarios. ¿En serio? Claro que sí. Ven aquí. Muy bien. Los escucho. Escúpanlo. Lo tengo todo el día. Cuando llegué aquí, no estaba de acuerdo con las acciones de alegría. Bluey necesita cambios para tener éxito. Discutimos y sin querer la empujé al basurero. Fue un accidente. ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Pero quién estaba feliz de que Bluey por fin iba a cambiar? ¿Y qué has logrado? Ay, de verdad lo siento mucho. Entonces, alegría está en el basurero. No se muevan de aquí. ¿Cómo pudo hacer eso? No lo sé. Tal vez el alto mando pueda hacer de todo. Escúchenme bien. Yo, Pelusión, declaro a Alegría la nueva jefe de todo. Y tu ansiedad será mejor que te disculpes. Lo siento mucho, Alegría. No sé lo que hice. Está bien. Es bueno que hayas admitido tu error. Muy bien. Habiendo aclarado eso, creo que es hora de que vuelva con mi dueña. Este pancita no se llenará sola. En cuanto a ustedes, espero que puedan llevarse bien. Y no quiero que traumaticen al perro. Lo prometemos. Todos a trabajar. Devolvamos la alegría a Bluey. ¡Sasha, es cierto! Hay un centro de control. ¿De verdad? Mejor mantengámoslo en secreto. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Qué bueno verlos! ¡Eva! ¡Qué bueno que estés aquí! ¿Dónde están tus gatitos? Mira lo que les compré. ¡Sígueme! ¡Vamos! Y aquí están. ¡Oh! ¡Pero qué adorables! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero qué increíble es, Elena. ¿Me puedes dar permiso para poder pintarlo? No, no es mi dibujo. De hecho, pensaba que lo habías traído tú. No, ya veo que no es tuyo. ¿Lo pintaré? Ok, está bien. Oye, Eva, ven rápido. Mira lo que le enseñé al gato. Está bien, ya voy para allá. Oh, rayos. Bueno, hará un desastre si nadie está en casa. ¿Qué fue ese ruido? ¿Acaso fue el gato? Los gatos no hacen ese ruido. ¿Por qué no vamos a ver qué es? Vaya, vaya. Mira eso, niña. La chica cayó en la trampa. No lo sé, Jax. Esas criaturas me asustan muchísimo. Vamos, ¿dónde está tu espíritu aventurero? ¿No tienes curiosidad de saber en dónde estamos? Mira todo ese potencial. Es peligroso. Vi algo similar en el zoológico. Me temo que puede haber animales salvajes aquí. Estoy muy preocupada de que no podamos regresar. Cálmate, remedo de render. Si por casualidad algo llega a suceder, yo intentaré protegerte. Sí, ¿o a quién? Esto no puede ser real. Son los personajes del dibujo. ¿Qué? Así que ese misterioso dibujo tiene poderes y tú lo coloreaste y abriste un portal. Bueno, yo no lo sabía. No lo sabías. Pero mejor veamos quiénes son y qué hacen aquí. Hola, ¿qué tal? Ustedes. Será mejor que se queden en donde están, porque yo soy el peligro. Sekun-Fu, Toyota, Kawasaki, Nissan y muchas otras palabras en japonés. Está bien. No nos tengan miedo. Nosotras les tenemos miedo a ustedes. ¿Ustedes salieron del dibujo? Está bien, confiaré en ustedes. Pero no se les olvide que también soy un maestro juego. Quizá puedan decirnos qué hacen aquí y quiénes son ustedes dos. Vamos, solo estábamos dando un paseo. Nada del otro mundo. Oh, sí, claro. Dejaron el dibujo para abrir el portal y ahora pretenden que fue casualidad. Ay, está bien. Venimos del asombroso Circo Digital. Un lugar donde la magia y la tecnología se mezclan para crear increíbles espectáculos. Ya veo. Es una buena respuesta. Solo que no les creo. ¿Qué hacen en mi casa? Pero es verdad. Somos del Circo Digital. Estamos escapando de unos agentes y necesitábamos un lugar para escondernos y donde no nos encontraran. Y usamos un retrato mágico que nos trajo hasta aquí. Y afortunadamente los agentes no tienen un retrato ni saben cómo usarlo. Bueno, ya no tienen de qué preocuparse. Si los tienen, no pintaré nada más nunca. ¿Qué? ¿A qué te refieres con no pintar nada nunca más? ¿Pero qué hemos hecho? La niña no volverá a pintar y el dibujo es una materia obligatoria de la escuela. Y si ellas no pintan, no aprobarán la materia y deberán cursarla otra vez. Ay, no. Oigan, ¿pero por qué se ríen? Si reprueban esa materia, se quedarán de por vida en la escuela. ¡Ah! ¡Los agentes nos encontraron! ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto es terrible! ¿Qué? ¿Cómo nos encontraron? ¿Segura que no dibujaste nada más? No. ¿Entonces fuiste tú? Pues obviamente no. Entonces deben tener algo más útil que los retratos. Porque es imposible que nos encontraran. Bajan silencio. Pretendan que no hay nadie. Siempre había querido participar en una película de espías. ¿Saben qué? Hagamos que esto sea divertido. No es momento para chistes, Jax. Esto es algo muy serio. Mi corazón está latiendo muy, muy fuerte. Oye, no es momento para tener un infarto. Por favor, dile a tu corazón que se calme. ¡Rápido, niña! ¡Corre, corre! Llamamos a la policía. Así que será mejor que se vayan por las buenas. Tranquila. Solo buscamos a unas personas. Sus fugitivos huyeron de aquí hace tiempo ya. ¿Y saben a dónde fueron? ¡Por allá! ¡Por allá! Parece que nuestros fugitivos no podrán escapar sin nuestra ayuda. Todavía nos queda otro dibujo sin pintar. Eva, toma los marcadores y las pinturas. Tenemos que pintar otro retrato. Por supuesto. ¿Esto es un tobogán? Siempre he querido deslizarme por uno. Haz lo que quieras, pero hasta que no me deslice por él, no me moveré. Bueno, está bien. ¿Dónde están? Ya deberían estar en el parque. ¡Vamos! ¡Allí están! Estábamos muy preocupadas buscándolos y ustedes están aquí bailando. No, no, tranquilas. Solo le mostraba los pasos prohibidos a Jax. Entonces, ¿quieren regresar? ¡Obviamente! ¿Por qué rayos no querríamos? Creo que deben irse de la misma forma en que vinieron. Eva comenzará a pintar. El portal se abrirá y podrán regresar a través de... ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Hasta que por fin usaste el cerebro. No eres tan tonta como creía, mocosa. Ah, y yo no soy grandiosa. Yo seré quien dibujará. Sí, tú también eres grandiosa. Sin ti el mundo no tendría color. No, ahí están. ¡Eva, deprisa! ¡Comienza a pintar! ¡Los agentes nos encontraron! Sí, ahora. ¡Eva, deprisa! ¡Rápido, rápido! Oigan, chicos, ayúdennos rápido. Denle un like a este video y suscríbanse. Y tampoco se olviden de compartir este video con sus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. ¡Dense prisa, rápido, vamos! ¿Qué esperas para abrir? ¡Vamos! ¡El dibujo no está terminado! ¿Selena? Chicos, es tiempo de suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Mientras más niños vean este video, más rápido traeremos a Selena. Oh, debo decirle a mi mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero quién es ese? Es Diller. Vienes de Box Shop Roulette. ¿Pero cómo terminó aquí? Creo que llegó cuando me teletransporté. ¡Eso es! ¡Teletransporte! ¿Será que puedes teletransportarme desde aquí? No lo sé. No se puede teletransportar a todos a la vez tan seguido. Oye, Selena, ¿pero qué pasó con tu cabello? ¿Cómo que qué pasa con mi cabello? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué está azul? Tal vez te estás volviendo digital también. No puedes quedarte con nosotros por tanto tiempo. Bueno, ahora es mi turno. ¡Pomni, sácanos de aquí! Ah, por desgracia el teletransportador no funciona. ¿Hay alguna forma de hacer que encienda? No, aún nos inventan los cargadores, pero necesitamos una buena carga de emociones positivas. Sí, pero la energía aquí es negativa. No, ahora que lo recuerdo, cuando estábamos en el juego tampoco pudiste teletransportarte, pero luego escuchamos una música y pudimos salir. Creo que vale la pena volverlo a intentar. Tal vez la música tenga un efecto positivo en ti, muñequita. No sé, necesito comprobarlo. Selena, ¿puedes cantar? No lo sé. Puedo intentarlo. ¡Nada funciona! Creo que entiendo. Una canción sin música no funciona. Necesitamos averiguar cómo llegar al salón del piano. Ahí puedo tocar y cantar. Oh, sí, claro. Como no se me ocurrió, tal vez porque hay un asesino en la puerta esperando por nosotros. Bueno, mi momento ha llegado. Yo también tengo un arma y él ya usó su turno, lo que significa que el siguiente disparo tiene que ser nuestro. Oye, horrible pelón. Ya usaste tu turno. Ahora nos toca a nosotros. ¿A qué te refieres? Bueno, esas son las reglas. Así que cómplelas. Está bien, pero quítate el chaleco. Sí, me parece justo. Aquí voy. ¿Escucharon? Taylor le pidió a Cabeza de Sirena que se quitara el chaleco. ¡Ay, no! ¡Qué disparo tan fuerte! Espero que Cabeza de Sirena no haya fallado. ¿Qué pasó? ¡Ya se terminó! ¡Camino al piano despejado! Andando. Gracias por salvarme, niña. No creí que tuviera tan mala suerte de que el arma se disparara. Como sea, no creo que vuelva a jugar. Continuará en el canal SS Show Español. Y por cierto, chicos, estamos muy contentas de finalmente conocerlos. Sería fantástico que nos escriban sus nombres y así poder saludarlos a todos. Los saludos de hoy son para Génesis Margarita de México. ¡Hola! Siomara y Nicolás de Chile. ¡Hola! A Papayo de Argentina. ¡Hola! Faustina de Uruguay. ¡Hola! Marianela Alexandra Riviera García de Bariloche. ¡Hola! Mateo del estado Delta Amacuro en Tucupita. ¡Hola! Juana y Tatí Aguirre. ¡Hola! Jade y Mía de República Dominicana. ¡Hola! Odilia de Honduras. ¡Hola! A Ronaldo de Altagracia. ¡Hola! A Aaron Isaac Ramírez Torres de Nicaragua. ¡Hola! Dariel Edgardo de los Estados Unidos y de Honduras. ¡Hola! Diego, Christopher, Manuel y Martín. ¡Hola! Jessica, Yanela, Martina, Michelle y Karen de Bolivia. ¡Hola! Es genial que tengamos tantos amigos en YouTube. Oigan, chicos, es fantástico que nos escriban sus nombres. Y si aún no lo han hecho, vayan ahora mismo debajo de este video en los comentarios y escriban su nombre. Y también, si su botón aún está de color rojo, vayan rápido y presiónenlo para que se vuelva de color gris. ¡Los queremos a todos! Hola, buenos días. Diga, quiero comprar globos de cumpleaños. ¿Cuáles quiere? ¿Cuáles? Mmm... De muchos colores y cuanto más brillantes, mejor. ¡Y muchas gracias! No hay de qué. Ah, ¿quiere unos globos de colores? Pues bien, aquí los tendrá. Tomaré una pizca de tristeza y haré sus días más oscuros. ¡Gracias! 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 ¡Ya déjame dormir! ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer, bella durmiente? Voy, voy a pinchar todos tus globos ¡Oye, ya te pasaste de la raya! ¡De acuerdo! ¡Entonces quédate ahí! ¿Y ahora qué sucede? Mis ojos son del color de la sangre Demasiado limpio para mi gusto ¿Te arreglaste para ir a un funeral? Todavía no, pero quizás vaya al tuyo ¡Oye, ten cuidado! ¡Son mis marcadores! Pues qué mal, porque tanto color me vuelve loca ¡Selena! ¿Qué te sucede? No sé quién es Selena ¿Intercambiaste cuerpos con ella? No, no soy tan poderosa como para hacer eso Sí, eso es evidente Mucho mejor Ya no se ve tan colorido ¡Hora del té! Vamos, quizás el té te ponga de buen humor ¿Té? Yo no bebo brebajes tan insípidos como ese Me encanta tu nuevo look, Selena Aunque es un poco espeluznante ¿Quién eres y por qué me llamas Selena? Qué graciosa eres, cariño ¿Graciosa? Los chistes son una pérdida de tiempo Se toma muy en serio su personaje ¡Selena! ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Apareció jugo de tomate así de la nada? ¿Y el té? Sasha, ¿no viste lo que hizo? Odio el jugo de tomate Estoy tomando sangre fresca Eso fue muy divertido Muy bien, es hora de probar el pastel Yo ya lo probé, mamá De verdad, no me di cuenta Qué asco Ahora está justo como me gusta Está comiendo ojos de verdad ¡Selena! ¿Pero qué pasa contigo hoy? Ya comienzas a asustarme Mamá, creo que tenemos que llevarla a un psiquiatra Y tú deberías ir al hospital a donar tus órganos Chicas, no peleen Casi lo olvido Aquí tienes tu regalo de cumpleaños ¡Vamos, pinche el globo! Gracias, mamá Feliz cumpleaños, querida Yo también tengo un regalo para ti ¿Qué habrá adentro? Me pregunto qué me obsequió mi hermanita Ábrelo, ábrelo ¿Por qué se asustan si eres el mejor regalo de cumpleaños? Bien, te llamaré dedos Algo extraño le ocurre a Selena Es como si un espíritu maligno se apoderó de su cuerpo Cariño, recuerda todo lo que sucedió en la mañana Recuerda hasta el más mínimo detalle Todo lo que puedas recordar ¡Ew! ¿Cómo me repugna tanta limpieza y pulcritud? Dedos, échame una mano con este lugar Ahora luce mucho mejor ¡Sasha! ¡Fueron los globos! Acabo de recordar que los globos estaban como riendo o murmurando cosas ¡Oh, qué lindos globos! ¡Muchas gracias! Espera, cariño. Yo me encargo de esto. Hola. ¿Hola? ¿En qué se convirtió a mi hija? ¿Podría explicármelo? Espera, ya déjame parlotear. ¿Tu hija no quisiera convertirse en Merlina? ¿Merlina? ¿Quién es Merlina? Su hija recibió como regalo un globo de los deseos y ella deseó ser Merlina. Cariño, ¿quién es Merlina? Ahora ya entiendo todo. Me encanta la familia Addams y una vez dije que sería súper genial ser Merlina Addams por un día. Pero no sabía que Selena había pinchado un estúpido globo de los deseos. Tranquila, no llores. Pediré otro globo de los deseos y tú desearás que Selena vuelva a ser como antes, ¿de acuerdo? No sé por qué no se me había ocurrido eso. Toma, ahora pincha los globos. Mientras tanto haré un poco de té. Bajemos y bebamos sangre fresca. ¡Qué hermoso lugar! ¿Tú lo decoraste? Sí, fue mi idea, pero aún no he terminado. Oye, ¿qué te parece si ahora...? Es una buena idea. ¿Qué? ¿Qué? Oh... Creo que funcionó. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas la segunda parte de esta historia. Al fin podremos celebrar como se debe. No hay nada más gratificante que el dolor y el sufrimiento. ¡Ya basta! No lo entiendo. ¿Por qué ahora las chicas están bailando? ¿Acaso no piensan levantarme? ¿Qué está sucediendo? Ya no puedo bailar más. Ese definitivamente fue un gran baile. Juguemos al escondite con nuestros amigos de Among Us. Buena idea, pero primero tenemos que deshacernos del cuerpo. ¡Ahora nadie tropezará con el cuerpo! Podemos jugar, pero no podemos jugar solas. ¡Eso me da igual! ¡Hola, pequeñas! ¿Qué travesuras se están tramando ahora? ¡Hola, pequeñas! ¿Por qué las caras tan largas? ¡La abuela les dibujará una sonrisa! No las necesitamos a ellas aquí tampoco. ¡Cómo odio en ellas esa alegría tan irracional! Llegaron en mal momento. Estábamos a punto de jugar con los de Among Us. ¿Among Us? ¡Ay, nosotras queremos jugar! Sí, Among Us es un juego exclusivo. Además, jugaremos a las escondidas. ¿Las escondidas? No he jugado eso como en 100 años. ¡Está bien, vamos! ¡Las escondidas! Para jugar deben prescindir de ese buen humor que tanto les define. Entendido. Seré despiadada y cruel. Así está mejor. Ahí están. Ya es hora de jugar. ¿Y quiénes son esas ternuritas? Olvidé mis anteojos. ¡Está bien, está bien! ¿Por qué están todos reunidos a esta hora? ¿Y por qué no estoy invitada? Que las probabilidades estén a su favor. Oigan, chicas, ¿a dónde van? Ni siquiera me dejaron saludar. ¿Eh? ¿Eh? ¡Jejejejeje! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿Mamá? No sabía que eras tan expresiva. ¡Ups! ¡Mmm! ¡Alto ahí! ¿Podrías tener más cuidado? ¡Qué pena! Siempre quise saber cómo lucen las piernas separadas del cuerpo. ¡Shh! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Detente! ¡Te alcanzaré de todos modos! Oigan, ¿y qué tal si mejor lo conversan? ¡Ah! 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 Eso te pasa por no ser cuidadosa. Debiste pensar más rápido. Tengo una tarea. Haz una grabación para tus suscriptores. Bien, creo que puedo hacerlo. ¡Eso estuvo cerca! Chicos, ya hice mi tarea y también la grabación. Pueden ver el video final a través de mi canal. No olviden que se llama Selena Sun. Y la persona que comente mi nueva publicación, le haré un saludo muy especial en el próximo video. ¡Ajá! ¡Ah! Con que ahí están. Ya no podrán seguir huyendo de mí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo puede haber una ganadora. Así que tendrán que luchar entre ustedes tres. Aquí tienen varias pelotas y un vaso. La que meta más pelotas en el vaso será la ganadora, pero con la condición de que la pelota debe rebotar sobre la mesa. No estuvo nada mal. ¡Buen intento! Pero será en otra oportunidad. Ahora te toca a ti, querida. ¡Les daré una paliza a todas! ¡Ay, no puede ser! No puedo jugar así. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye tú! ¿Acaso te volviste loca? ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Estoy harta de todo esto! ¡Ajá! ¡Así que así es como funciona! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis pequeñas! ¡No se muevan! ¿Qué fue eso? No lo sé Probablemente se revirtió el poder de los globos ¿Los de tu cumpleaños? Sí, exacto ¡Mamá! Hasta que por fin se acuerdan de mí ¡Pobrecilla! ¡Mamá, ya estamos aquí! ¡Mamá, despierta! Sasha, tenemos que llamar a un doctor Doctora, ¿ella se pondrá bien? Todo está bien, solo fue un poco de estrés Con una terapia de masajes relajantes en dos o tres días mamá se sentirá mucho mejor Y la aromaterapia es imprescindible para el tratamiento Gracias, doctora Te luce mejor el vestido negro A ti también te luce Oye, Sasha ¿Quieres que te cuente algo? Escuchen las noticias de que alguien quiere destruir los bosques de este mundo No creo que alguien se atreva a tocar el bosque y los animales Deben ser noticias falsas ¿Qué es eso? Sasha, por aquí Por aquí hay más fuego Toma, toma, toma Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? No puedes ir por ahí quemando bosques Oye, detente ¿Quieren atraparme? Bueno, inténtalo Fuera, fuera Apagate ¡Deprisa! Ya voy, ya voy Oye, quiero hablar contigo Ay, está bien, los escucho ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo? Ay, pues hago lo que tengo que hacer Tengo una tarea Debo incendiar todo el bosque Mi dueña me lo pidió ¿Pero por qué? Y yo qué sé Creo que esto es una especie de venganza Porque su gato favorito escapó de ella Probablemente tú también seas su gato favorito ¿Por qué todavía querría vengarse? No, no voy a traicionar a mi dueña Ahora quítate de mi camino Y no me molestes, rubia tonta Oh, tienes una dueña ¿Y cómo es ella? No, no les voy a decir nada A mí no me engañan Oh, tienes unos ojos muy bonitos Y tus garras y patas tampoco están mal Me gusta mucho tu pelaje Y sobre todo la forma en la que tus orejas se hontean con el viento Oye, si me lo permites ¿Crees que podamos ir y tomar un poco de leche para conocernos mejor? Sí, leche Será mejor que le avisemos a tu dueña ¿Cómo es ella? Mi dueña es tan hermosa Tiene unos ojos enormes Y un cabello hermoso Aquí tengo una foto de ella Vengan a verla Vamos, acérquense ¡Ay, no! Su dueña es la señorita de Light ¿Qué? ¿Qué hace aquí otra vez? Katnab, teletransportanos a ella rápido Sí, ya voy Continuará en el canal SS Show Español